¿Por qué hay un plátano? ¡Es un plátano Iron Man! ¡Telegamer! ¡Que comience el juego! ¡Hola friends! Sean todos bienvenidos a este especial que trae Fortnite de... Algo que sinceramente me interesó bastante. Si es que esto carga... Está cargando, está cargando. Sigue cargando. ¡Puuu! ¡Mano! ¡No puede ser! ¡En serio! Ahora sí que por fin ya pudo cargar esta madre. Chicos, bienvenidos a este evento especial de Fortnite. ¿Y de qué se trata este evento? ¡Conche su madre! Así es chicos, como están viendo, noticias. Nuevo MPL Endgame. Únete a la batalla por las gemas del infinito. Lucha como un Chitauri y Thanos o... Blandea los objetos de Avengers Endgame. Ok. Conjunto de Black Widow y eso no me interesa. ¿Ven? Aquí está el trailer chicos. ¡ reporters a la batalla por las gemas del Beneath。 ¿Ven? Bolas como dos. ¡Clargan la batalla! Y vamos a rellenar. ¿Ven? ¡Ven! Tenemos al Capitán Basura. No, sí, o sea, estamos poniendo la temática de Avengers, pero... No, ¿para qué pensar en un nombre más original? Avengers Endgame, dejémoslo así. Pues bueno, chicos, exactamente como pueden ver, hay un evento especial que es de Avengers. Y como pueden ver, llevo la playera de Thanos. Me gustaría comprarme algo, pero como que no tengo dinero. Y no están muy baratos los... No, 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 sabes qué, olvidarlos. Simplemente voy a jugar. Nada más que sí me voy a cambiar de vestimenta. ¿Qué es esto? Uy, ok, sí, no he jugado casi nada de la nueva temporada. Y eso que me compré el pase de batalla. A ver, ¿con quién podríamos ir para que esto sea...? Este es como un nuevo superhéroe, o sea... Nada más que quitándole el uquerele, pero este cuenta se ve como un nuevo superhéroe. Me voy a llevar a este. Me voy a llevar a este porque tiene pinta de ser como así un nuevo superhéroe. ¿Y qué superhéroe es superhéroe sin capo? O sea, mira nomás, hasta parezco casi villano. Mejor me voy a llevar a este porque se ve un poquito... Ignoramos las flores un poquito. El hacha, pues me la voy a cambiar para que sea más de superhéroe. Este me voy a poner, por ejemplo. Y pues el paracaídas, pues yo creo que con este estoy más que bien. Así que, bueno, con este vamos a salir. Y obviamente que se demuestra que tenemos poderes o algo por el estilo. Ese me parece... No, mira, 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 mira. Este, güey. Este, güey. Este se ve buenísimo. Ahora sí que ya estamos bien preparados para simular ser unos superhéroes. E ir en contra de Thanos o con Thanos incluso. Porque también podemos ser parte de los Chitauri. No me gustaría ser parte de los Chitauri, sinceramente. No quiero ser una mierda cualquiera que matan de un golpe, sinceramente. Así que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Lamentablemente esto del evento de Endgame es en escuadrón. Entonces, pues, oh well. Igual me conviene porque son probabilidades más altas de ganar. Y puedo ganar más experiencia y más cositas. No sé, no sé. Sinceramente me gustaría tener esos guantes de Iron Man. Estaría chingón. Oye, tranquilo, viejo. Porque si no te disparo. Ok, ya estamos acá. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Oye, oye, oye! ¡Lol! ¡Lol! ¡Los Chitauri! ¡Qué bonito se ve! Bueno, no están bonitos los Chitauri, pero... Pero qué chingón se ve. ¿Y cómo le doy las gracias? Ahí ya le di las gracias al conductor. Thanos está en camino. Elimina a su ejército y no sé qué madres. Si te elimina, date una vuelta para recuperar. Para recuperarte. Tendrás otra oportunidad. Si Thanos no tiene todas las gemas. ¡Uy! ¡Nice! Ok, entonces si me matan... Este... No es que se acabe de ahí ya la partida. O sea, tengo otra oportunidad. Buenísimo. Eso me gusta. Eso me gusta. Ok, quedan... Bueno, ahorita tenemos que eliminar a 98 Chitauris. A la madre. ¿Por qué somos tan poquitos? Somos 18 en un equipo y 17 en otro. Creo que tenemos que ser alrededor... Bueno, tiene un poquito de sentido porque imagino que siendo casi 100 Chitauri y hay otros 100 jugadores conectados como que se va a buguear esto. Entonces le doy un poquito de razón a esto. Le doy un poquito de razón. Por el momento no hay nada... Oh, tengo el mapa de los Vengadores. Ah, ¿qué es un mapa del tesoro o algo así? ¿Estilo Vengadores? ¿O me están...? ¡Ah! Que me envía la gema. Ok. Estamos... La gema del alma está en camino. ¡Oh, manito! Ok, que me va a llevar a donde está la gema. ¡Oh, ok! ¡Wow, oye! Un mapa que te lleva... Oye, hay que quemar este mapa, ¿eh? ¡No, espérate! ¡No, espérate! Pensé que Thanos ya tenía... ¡No! Atentos, héroes. Consiguieron la gema del alma y Thanos está aquí. Thanos ya tiene la gema del alma. ¡No, manito! Espérate, entonces el mapa no es para las gemas. Entonces, ¿para qué es? A lo mejor él nos queda cerca una gema. ¿Qué es eso? Hace mucho que no juego Fortnite. Me van a encontrar súper despistado, pero no es que esté despistado. Es que sé mucho que no juego Fortnite. Tengo ya que... Desde el... Desde la temporada... No sé. Desde la temporada que nos quedamos en el canal, sinceramente, porque no recuerdo ya... Muchas cosas de las que pasaron. De hecho, espero, espero, espero y deseo que no... Que eso no me afecte mucho. Ok. ¿Tesoro? ¿Aló? Ok. ¡La gema del tiempo! ¡Doctor Strange! ¡Oquito! ¡Lol! ¡Mano! Pensé que esto iba a ser un pico personalizado. ¡Tengo el rompetormentas, mano! ¿Cómo funciona? ¡A la madre, mano! ¡No, no, 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 no! ¡Lol, güey! Espérate, dice, en el aire saltas el objetivo. ¡Me acabo de convertir en un pinche dios! ¡Alguien hágamela de pedo, por favor! ¡Lol, manito! ¡Lol, manito! ¡Manito! ¡Que soy el pinche dios del trueno! ¡Soy Thor! Espérate, no cambies de arma, imbécil. La gema del tiempo... El enemigo tiene la gema del tiempo y ahora es más fuerte. ¡Tano ya consiguió la otra gema! Espérate, ¿esto es un chitauri? ¿Qué? ¿What? ¡Oh! ¡El escudo, capitán América, cabrón! Ok, con esto me defiendo ya. Espérate, ¿este es el equipo contrario o qué? ¡Es Groot! ¡Manito, es Groot! ¡Es Groot! ¡Es Groot! ¡Groot, ven para acá, chingado! La gema del espacio está en camino, pero ¿dónde están las gemas, oye? ¿Dónde están? A ver, ¿en el mapa no me dice? A ver, mapa... ¡Ahí está la gema! Es por allá. ¡Oh! Pero vi, mano... Es como el de la escena de la película cuando Thor regresa a la Tierra. Thanos cayó. No bajen la guardia aéreos. Regresará pronto. ¿Alguien mató a Thanos antes de que consiguiera toda la gema? ¿Sí puedo subir? ¿Te imaginas que puedo subir? Bueno, casi. Casi, casi, pero no, no, no. Ok, vamos a subir a la legal. Rápido, antes de que llegue Thanos. Bueno, el otro Thanos. Porque cambiaron de actor. Espérate, ¿qué no es aquí? ¿Qué no es aquí? ¿Qué no es aquí? Thanos el titán loco está de vuelta. ¡Chinga, madre! ¡Ve toda la bola de locos en el mapa! ¡La que se está armando aquí, oye! Y ya vi ahí en el mapa la gema del tiempo. Digo, del poder. ¡Oh, qué buena! ¡Le dice Dal! ¡Oh, manito ahí! Voy por la gema del poder. Antes de que la consiga. ¡Es un Chitauri! ¡No! Los Chitauri no deben conseguir nada. ¡A Shinga, su madre! ¡Buena, manito! ¿Cómo consigo la gema? Dame la gema. ¡The stone! ¡Give me the fucking stone! Bueno, yo la defiendo. Yo la defiendo de Thanos. Yo, Thor, hijo de Odín, defiendo la gema del poder. Y mi poder es mandarlo a Shinga a su madre. ¿En serio no la puedo agarrar? No la puedo agarrar. Hay que... Ah, ok. Hermanito, hay que protegerla, ok. El titán loco está de vuelta. Alguien lo mató. Ok, volvieron a agarrar el guantelete. Estaría genial tener ese guantelete ahí. Bueno, yo ya lo tengo. Pero el del juego. Mira, yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí vigilando la gema del poder. Porque hay un plátano. ¡Es un plátano Iron Man! ¡Es el Iron Banana, weón! Oye, ¿tú qué estás haciendo? Creo que hay que proteger la gema, imbécil. ¡Plátano imbécil! Me cae de madre que la gente aquí es imbécil hoy. No saben que hay que proteger la gema, weón. ¡Deja de...! ¡Deja...! ¿Pero por qué descubren la gema? ¿Es tan imbécil eso o qué? ¡No! ¡Un Chitauri! ¡Mátalo a un Chitauri! ¡Toma! ¡Ah, de ese chingazo, madre! ¡Ve lo que pasa cuando descubres la maldita gema, imbécil! No sean así. No sean ojetes, oye. Mira, yo voy a estar acá en el techo. Te voy a proteger. Eso. Protégelo, protégelo, protégelo. Que Thanos no se acerque a la gema. No hay que... ¡Oh, mierda! Ok. La gema del poder fue destruida por la nube. Así que me parece perfecto. ¿Qué es eso? ¿Otro mapa? ¡Uy! Otro mapa de los Vengadores. ¿Ok? Otro tesoro. ¿Para dónde queda? Ya vi la X. Ya vi la X. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pete, pete, 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 pete. Ahí está mi trofeo. Bueno, mi, 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 mi tesoro. Ya, pues, pícale. ¡Pícale! ¡Pete, pete! Eso es. Y aquí tenemos... Otro martillo. No me pueden dar los brazos de Iron Man. En serio. No me pueden dar los guantes de Iron Man. ¿Qué chucha? ¿Tú qué quieres o qué? ¿Quieres que te ponga? ¡Oh! ¡Él tiró las manos de Iron Man! ¡No! No, yo quiero... ¡Joder! ¡Con tu vida! ¡Maldito! Espérate, ¿me quitaron vida? No, no, me quitaron vida. Oye, otra vez la gema del poder. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Miercoles con la gema del poder? Espérate, ¿tenía las alas de Falcon? Tienen las alas de Falcon. ¡What? Con Gruto ahí. Oye, no nos hemos topado con Thanos de buenas. ¡Wow, wow, 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 wow. A ver, Thanos se supone que está aquí cerquita, eh. Thanos está aquí. En donde estoy yo está aquí Creo que vi a Thanos Creo que vi a Thanos No sé, no estoy seguro A ver, me tengo que regresar ¿He matado a dos Chitauri? ¿En serio? Quedan 40 Quedan bastantes hoy todavía ¿Qué mierda? ¿Por qué todo el mundo está en el aire? ¿Qué pedo con esto? Ahora sí ¡Tráiganme a Thanos! No, mierda, me dejé de mal ¡TANOS! Ven acá, Thanos ¡Muere Thanos! ¡Lo maté a Thanos! ¡Oh, spoiler de la película! ¡Mata a Thanos! Bueno, sí lo mató, pero se hizo pendejo Y no le di en la cabeza Pero yo sí lo hice porque soy un verdadero Dios chingado Yo lo maté, yo soy digno Mano, yo soy digno de usar el guanterete ¡Qué chuche! No, mierda, 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 mierda Me van a matar Me van a matar Otra vez volvió ¡Qué mierda! ¡No lo maté entonces! ¡No! Quedan 18 chitauris Adiós a ese tipo Esto sí es una verdadera guerra del infinito No, no me estoy entrando de nada Thanos, Thanos, Thanos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy, güey! ¡Me mató un chitauri! ¡En serio! Thanos cayó No bajen la guardia Héroes Regresará pronto ¡Me mató, Thanos! ¡Oh, qué! Es cierto, es cierto, es cierto Que no muero Que no muero O sea, me derrotaron Pero puedo volver Puedo volver Es cierto, es cierto Se me olvidaba eso Termina, mira Con mi puro martillo Con mi verdadero martillo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! A ver, ¿quién soy? Ok, yo soy el de blanco Thanos está aquí, ¿eh? Thanos está sobre mí No lo veo, y no veo a Thanos A la madre El montón de El montón de rompe-tormenta Se llevan lanzados ¡Ah, no! ¡Ya vi a Thanos! ¡Ya vi a Thanos! ¡Ya vi a Thanos! ¡No! ¡Iba a matar a Thanos Por segunda vez! ¡Oh, ya no puedo revivir! ¿Es en serio? Bueno, que los demás vengadores Este, pues me vengan No sé ¡Ay, qué cerca estuve De vencer a Thanos! ¡Chin! Está demasiado Complejo esto Ya no queda en Chitauri, ¿eh? Y si estoy en lo correcto Quedan dos vengadores Y cuatro Secuaces O cuatro personas ¿Por qué? ¿Por qué estar con las manos así? ¡Es otro strange este tipo! ¡Qué onda! ¡Vean! ¡Es que no tiene los guantes de Iron Man! Thanos ganó El universo Jorah No, Thanos No hagas eso Bueno, chicos Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar el video Del día de hoy Sí, lo sé Sé que fue algo raro Que solo fuera Una sola partida Pero, pues Fue una partida Bastante larga O sea, ahorita llevo grabando Como 22 minutos Más o menos Pero en fin, chicos Simplemente era nada más Para probar esto Si quieren que grabe más De este evento Que creo que nada más Va a durar una semana Pues háganmelo saber Rápido, chicos Voy a subir este video Lo más rápido que se pueda Si lo puedo subir hoy Pues lo subiré hoy O sea, hoy es jueves 24 En fin Como les digo, chicos Muchas gracias por haber visto Si les gustó Por favor, denme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que si hayan nuevas cositas Buenísimas, mano Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Como ya les había dicho Si quieren una Segunda parte De este evento De Avengers Endgame En Fortnite Pues háganmelo saber Acá abajo en los comentarios Y pues nada Muchas gracias por haber visto Nuevamente les agradezco Les mando a todos Un abracito Y un mu-mu-mu-mu Por favor, chicos Si son tan amables De compartir este video Se los agradecería Bastante Pero que bastante Y nos vemos Para la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Bye ¡Suscríbete al canal!